Impulso de Víctor Orbán a la entrada de Bosnia-Herzegovina en la Unión Europea. El primer ministro húngaro promete hacer todo lo posible para apoyar la adhesión de Bosnia-Herzegovina a la Unión Europea cuanto antes, cuando Hungría asuma la presidencia del Consejo de la UE en el mes de julio. Orbán dejó patente su intención durante una visita a Sarajevo. El mandatario húngaro señaló que la Unión Europea necesita a los Balcanes Occidentales si el bloque comunitario quiere dar un nuevo impulso a la economía europea y proteger a la UE de la inmigración ilegal.